Mujeres Nosotras Nosotras Te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Y a tu no manda en la casa La que manda soy yo Te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Y a tu no manda en la casa La que manda soy yo Ya no puedo más seguir haciéndote caso Porque la cosa va rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene el H Yo soy la que tiene el sabor Que a tus amigos les gusta Y si te disculpa Tú eres quien tiene la culpa Te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Y a tu no manda en la casa La que manda soy yo Te están cayendo los pantalones Ahora lo llevo yo Y a tu no manda en la casa La que manda soy yo Te están cayendo los pantalones Tienes que apretarte los cinturones Y a tu no manda en la casa Oye Y a mi casa la que manda soy yo Te están cayendo los pantalones Mira que se caen Mira que se caen Mira que se caen Y a tu no manda en la casa Niño, calabaza, calabaza A mi se me recuerda A mi se me recuerda En mi casa mandoló Ya en mi casa mandoló Oye Cuéllame la confeta Oye En mi casa mandoló Ya en mi casa mandoló Otra vez A mi se me recuerda Cuéllame la confeta A mi se me recuerda A mi se me recuerda Aprendiste Ja